Allí en Cuatro Caminos, desde hace muchísimo tiempo, no antes que los pobladores, hay una constructora muy conocida. Y conocida no precisamente por ser la... vaya, darle beneficios a sus vecinos, sino al contrario. Le ha generado muchísimos perjuicios a sus vecinos y a campechanos también. Ha sido de los grandes beneficiarios esta empresa Constructores Unidos de Campeche, propiedad del señor Ramón Espínola. De los beneficiados en cuanto a la construcción de fraccionamientos, infonavit, como usted le quiera llamar, en la ciudad. Muchos de ellos de pésima calidad. De pésima calidad y de hecho soy uno de los afectados por esas casas malísimas que Cuxa construyó, como por ejemplo en Calá, en Colonial y en muchas partes de la ciudad. Han enriquecido a costa de los campechanos. El problema está en este momento en que, como usted bien sabe, ahí en la colonia Aéreo de Nakosari, lo que es más o menos el Guanal y la colonia Cuatro Caminos, pues bueno, tiene su constructora en las inmediaciones. Y maneja o tiene equipos bastante pesados que están dañando lo que ya se reparó durante, ya sabe usted, mucho tiempo. Toda esta zona de Cuatro Caminos, Guanal, Héroe de Nakosari, las calles estaban verdaderamente destrozadas en el abandono. Bueno, gobierno del estado intervino, ayuntamiento también, ya las calles están pavimentadas. Parte de la zanja de este desagüe que da a la ría que viene desde el aeropuerto fue tapado y pavimentado y resulta que los camiones de Cuxa, pues ahora, pues están dañando ese trabajo, esa obra que se hizo y que te den las calles en buenas condiciones. ¿Qué pasó? Que los vecinos dijeron, ya basta de esto, porque este señor, pues es muy prepotente. Además, y bueno, esto fue lo que dijeron hoy los vecinos a los medios de comunicación, muy molestos. ¿Qué hicieron los vecinos? Pues obviamente cerraron la calle de acceso a esta empresa, porque tienen obviamente el temor de que de nueva cuenta destruyan toda la calle que ya se hizo. Y bueno, esto fue lo que dijeron. Ahí están subiendo, como ustedes se fijan, aquí la calle ya está subida, y cuando hagan ese informe, toda la salida del agua a nosotros nos va a afectar, porque se va a venir todo el agua para acá, y nosotros nos hundimos. Cuando estaba la calle amolada, nos hundimos, imagina, con todo el acceso a esta agua, nos vamos a ir a pique. ¿Para quién sería el llamado, señor? Para el dueño, para Cuxa, para que no meta su maquinaria, porque hay otras calles por allá, que pueden meter sus camiones, su maquinaria, no esa que ya se eche. No tengo ni un año esta avenida, y ya toda está hundida, toda está desbaratada la avenida. No es justo, si nosotros ya sufrimos, cuántos años cuando rompieron esta y peleamos para que tuviéramos una avenida digna, para que otro venga a querer la romper con tremendos camiones pesados. No es justo, si hay otras calles, tres calles donde ellos pueden entrar. Pueden tener acceso por otras calles, y no afectan, y esas calles, pues ya... ¿Por qué no agarran el acceso de la calle que estaba hecha a pedazos? Justo aquí hay acceso por otro lado. Está la calle de Bello Horizonte. En el otro lado, hay hasta Kinder. Claro que sí. ¿Cuánto ya se le hizo a Alicia? Oye, ¿sabes, chavo? Hay Kinder. Hay hasta Pesta, está en el agua, allá ya se le hizo el llamado. A él ni caso quiere hacer. Y ahorita no se nos hace justo que esta calle venga y le deje la madre. Es por él, porque toda esa maquinaria pesada se rompe todas las calles. Por acá, cuando están jodidas las calles, los hablas, te dicen, sí, vamos a pasarlo donde lo vayan a pasar. Pero no lo hacen. Y nunca vienen a visitarlo. ¿Cuántos hijos tuvo sin alubrado igual? Lo que sí hacemos ahorita es un llamado al que corresponda, pero a la de allá. Porque si no, ahorita no vamos a dejar pasar ningún porqué. ¿Van a cerrar la calle? Vamos a cerrar la calle hasta donde lleguemos. Muchas gracias, señor. No se nos hace justo, pasamos lodo. Pasamos que cerraron calle, los vecinos teníamos que caminar, teníamos que bajarnos para llegar a nosotros. Los carros tenían que quedar afuera y ahorita que tenemos una calle digna, no se nos hace justo que venga. Que les dañen el pavimento, pero además me comentaban que levantan mucho polvo, ¿no? Aparte de eso, yo no sé qué trato tengan, no lo vamos a limpiar adentro de la casa, porque en la calle toda la población entra a la casa. Están nuestros hijos, ahí tenemos hijos que son alérgicos al polvo, se nos enferman, ¿qué vamos a hacer? Él no se va a hacer responsable. Yo de mi parte tengo a mis nietos que son alérgicos al polvo y todas estas polvoas, ellas están acostadas, todas las polvoas entran a la casa. Ah, nosotros no tenemos muebles limpios por todo. Nosotros diario, yo y el señor salimos a lavar la calle, echar agua, por eso mismo. Todos aquí los vecinos echamos agua, por eso mismo. A ellos les vale, no se ponen a limpiar la calle, que dejan trozones de material. Ahí nosotros tenemos que quitarlo, no es justo. Es más, los que se salen con la llanta llena y luego, no sé si ya lo vieron, llegan hasta la avenida, la avenida es hidráulico, y cae una lluvia. Derrapa una moto, ¿quién se va a hacer? La verdad es que qué bueno que estos vecinos levantaron la voz, porque esto ya es insostenible. Este tipo de empresas que además generan mucho polvo, mucha contaminación, ya no deberían de estar en ese lugar, ya debieron de ser reubicadas. ¿Por qué? Porque además en el colmo, como ustedes ya saben, instalaron una gasolinera a unos cuantos metros, también en el terreno de este señor. Y claro que las molestias para los vecinos, ya sabe usted, son muchísimas. Entonces, ¿de qué privilegio goza? ¿Por qué lo protegen tanto? La verdad, y lo que se dice es que ya sabe usted, es uno de los grandes empresarios que le aportan dinero a los candidatos, principalmente del PRI. Por ejemplo, fue uno de los que mucho le invirtió a la campaña de Alito Moreno. Y por eso dicen que tiene todo tipo de privilegios, como por ejemplo ahora tiene su gasolinera. Nadie lo ha tocado a pesar de las casas tan pésimas que ha hecho en toda la ciudad. No ha pasado absolutamente nada. Se ríe de los ciudadanos y bueno, los vecinos de ahí, de la colonia Cuatro Caminos, dijeron, ya basta. Llamaron al diputado de ese distrito que es José Inurreta Borges, que es del tercer distrito. Acudió José Inurreta Borges y bueno, fueron hasta las oficinas, bueno, hasta el terreno este donde está la constructora. Fueron atendidos por el señor Juan González, que pidió que una comisión entrara a hablar con el señor Ramón Espínola. También entró el diputado José Inurreta Borges a hablar con ellos y bueno, siguen en la reunión a ver qué va a suceder. Pero qué bueno que estos vecinos levantaron la voz y dijeron, pues ya basta de esto. ¿A qué vamos a esperar que rompa las calles? Luego, aún siendo constructor, no hace nada por la colonia y bueno, los perjuicios son muchos. Ahí lo tiene usted, esto allá, le digo, en la colonia Cuatro Caminos, que por cierto, además está muy transitada, mucho vehículo por ahí. Vamos a ver, más adelante, les estaremos informando cuál fue el resultado de esta reunión que tienen ahí, este empresario constructor influyente, a ver qué logró hacer el diputado Pepe Inurreta y los vecinos. Ya le estaremos dando más información. Hasta ahí con este tema.